Hoy, el muy complejo y aún hoy súper controvertido filósofo alemán, el señor Hegel, muerto hace 200 años, sobre el presidente Milley, ¿no? Hegel diría que Milley es un hijo de su tiempo. Él había utilizado la palabra alemana Zeitgeist para definir lo que él llamaba el espíritu del tiempo, el signo de los tiempos, lo que hoy los sociólogos y los politólogos llaman el clima de época, ¿no? ¿Qué es el clima de época? Es un ambiente, es una atmósfera, es una corriente predominante en el plano colectivo que de algún modo organiza una época, ¿no? Las épocas se organizan alrededor de elementos, entre ellos un cierto clima de época, donde se conectan seguramente aspiraciones de un país, de una sociedad, con el papel de los líderes, ¿no? Yo no tengo muy claro naturalmente qué es lo que viene primero, si es el papel del líder que inspira a una comunidad, en el plano colectivo, a una aspiración determinada, o si es la aspiración de la comunidad la que consagra un líder. No tengo idea. Pero en cualquier caso, hay una conexión entre el clima de época y el papel de los líderes políticos. Que son, generalmente, procesos que son, por supuesto, globales, históricos y ciertamente muy potentes, ¿no? Que influyen en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? ¿Hubiera existido Beethoven sin la Revolución Francesa? No. No. Es decir, la Revolución Francesa fue un clima de época, ¿eh? Que produjo una revolución en gran parte del mundo, incluyendo en las artes. Fíjense lo que es la potencia, ¿no? Que genera un clima de época, que yo presumo que Beethoven no hubiera existido como tal de no haber ocurrido la Revolución Francesa, ¿no? Entonces me ocurrió pensar un poquito cómo conectan, cómo han conectado los presidentes argentinos, desde la recuperación de la democracia para acá, con el llamado clima de época, ¿no? Y si uno lo mira un poquito desde esta perspectiva, va a encontrar que, de ocho presidentes que vamos a mencionar, vamos a sacar a Dualde y a la transición esa de que no llegaron a cumplir un día en el poder, vamos a ver que hubo cinco presidentes argentinos que han conectado con el clima de época y tres que no. Ustedes recuerdan al doctor Alfonsín, ¿no es cierto?, que fue presidente argentino en los 80, que conectó, incluso probablemente hasta lideró la recuperación democrática en toda la región, ¿no? De hecho su legado está relacionado con el hecho de que el doctor Alfonsín fue el protagonista de un clima de época en el de recuperación democrática. Lo propio ocurrió con el expresidente Menem, ¿no?, que conectó con también un clima de época, que era un clima de época mucho más vinculado con la economía, ¿no?, con el privatismo, con las empresas privadas. La caída del muro, la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Para algunos, bueno, se llama el consenso de Washington, no importa cómo se llama el clima de época, pero también conectó, ¿no es cierto? Lo propio ocurrió con Kirchner, ¿no?, con Néstor Kirchner, que conectó con el clima de época que estuvo determinado por el precio de los commodities, muy para arriba, lo cual convalidó el despilfarro que protagonizó tanto él como la señora Kirchner, con la ola bolivariana, que también fue un clima de época, ¿no? Petróleo a 100 dólares, digamos. Claro, los commodities para arriba, la soja que permitía el despilfarro, la onda bolivariana que incluyó a gran parte de la región, y por lo tanto tenemos acá tres casos, podemos incluir a Cristina Kirchner, sobre todo al principio de su primer mandato, también conectada con un clima de época que, bueno, conectó, digamos, una demanda social con un determinado tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Alfonsín, Benen, Kirchner. Millet también conecta con un clima de época, ¿no? O sea que desde ese punto de vista puede ser considerado un privilegiado, ¿eh? Porque no todos los presidentes pueden surfear sobre un clima de época que les permite desplegar sus virtudes o defectos, ¿no? Hubo tres presidentes argentinos, por eso dije cinco y tres, que no conectaron con nada, ¿no? Y que sus gobiernos quedaron muy desdibujados, justamente porque no representaron probablemente a ninguna época, a ninguna demanda específica, a ninguna inclinación colectiva. No se organizaron alrededor de un clima de época. Fueron de la Rúa, el presidente Macri, y obviamente Alberto Fernández que no conectó con nada, ni consigo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense que desde el punto de vista de su éxito, resultado, despliegue de poder y demás, es significativo el hecho de la conexión del líder con el clima de época, ¿no? Alfonsín, Menem, los Kirchner, Milley, viaja Milley, o han viajado los antecesores arriba de un clima determinado, y en los casos de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández, es visible que no. ¿Cuál es el clima de época reinante hoy con el cual conecta el presidente Milley? Bueno, la ira, ¿no es cierto? Milley es algo así como el depositario de una venganza colectiva, ¿no? Bueno, y que fue, yo comenté obviamente el caso del señor Carlos Pérez, el presidente de la compañía BBDO, que fue entrevistado por el diario La Nación, cito como corresponde a los autores de artículos y trabajos periodísticos, Sebastián Campañero lo entrevistó, y él definió con mucha claridad lo que es el clima de época de hoy, ¿no es cierto? Hoy se sobrepone el polemista, el pendenciero, el peleador, el agresivo, el que insulta, el que supone o que se disfraza de auténtico, y predomina en esta lógica conflictiva, fragmentada, hiper recontrapolarizada, como ha ocurrido, él lo dice inclusive con otros líderes políticos, con Trump, por ejemplo, o con Grabois, o con Elon Musk, o ahora inclusive con la presidente de México, ¿no? La señora Sheinbaum, que ayer inauguró, damos una idea al gobierno, el detector de mentiras, ¿no? Las cosas, me las contó esta mañana en privado Marcos Álvarez, que es un periodista de la cadena que trabaja para la ABC, para Telemundo en Estados Unidos, que estaba impresionado, pobre, con el detector de mentiras. La presidenta de México dedica sus conferencias mañaneras, como el profesor antecesor López Obrador, a detectar lo que ella entiende son mentiras de periodismo, ¿no? Entonces Milley conecta con todo esto, por supuesto, y con este clima que también describió el señor Pérez, ¿no? La llegada del villanismo, ¿no? Y la... bueno, lo pendenciero, el insulto, el agravio, el fundamentalismo extremo, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, Milley es un tipo que gestiona la ira. Fue Pañi quien mencionó, esto es un tiempo largo ya, cuando dijo que la ira, se había vuelto un insumo de la política, ¿no? Todos están poseídos por la ira. Muy bien. Ahora miremos un poquito para atrás también, qué pasó con los líderes políticos que surfearon exitosamente sobre un clima de época, sobre un zeitgeist, como diría el controvertido señor Hegel, ¿no es cierto? Alfonsín se olvidó de la economía, ¿no? Y su legado, lamentablemente, quedó un poco estropeado, digamos, por la hiperinflación y porque no pudo tener a su mandato. Menem se olvidó de la transparencia, ¿no? Y de hecho comprometió, en el caso argentino, la interesantísima idea del capitalismo, manchado por los guardapolvos, por la leche en polvo, por, qué sé yo, por la Ferrari... Por no querer abandonar el poder a ningún... Por el extravío del tercer mandato y todas esas historias. Lo propio ocurrió con Kirchner, ¿no? Que se volvió un forajido directamente, ¿no? Un tipo compulsivo por el poder y por el dinero. Y también la señora Kirchner, ¿eh? Que fue acompañada por un clima de época, al punto tal que en su momento era tal el clima que dijo, bueno, vamos por todo, ¿no es cierto? Y terminó generando niveles de pobreza, de inflación, que aún hoy afectan a los argentinos tres mandatos presidenciales después, ¿no es cierto? Y fíjense que a nivel internacional lo propio ocurrió con otras figuras que también fueron impulsadas, que conectaron con su clima de época. Trump y Boris Johnson, ¿no? Trump terminó mandando a una turba de forajidos a tomar el Parlamento americano, ¿no? En su furia irascible, ¿no? Que aún hoy continúa. Y lo propio ocurrió con Boris Johnson, ¿no? Que agarró ese clima de época rupturista con Europa, y terminó con el Brexit, que hundió la economía británica, y ahora ayer mismo, el nuevo premio ministro británico, Joe Starmer, estaba con los alemanes tratando de recomponer las relaciones, ¿no es cierto? Después demandó a la economía británica al tacho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos ponemos, cómo miramos a Milley en este contexto de presidentes que, impulsados por clima de época, que son circunstancias muy favorables para un presidente, ¿no? Así que los que te acompañan, no solamente en una sociedad, sino en un ambiente casi poco menos que mundial, ¿no es cierto? El presidente está en una instancia de agitador fundamentalista, ¿no? Con algunos principios que son, por supuesto, muy válidos, siempre y cuando tengas algún talento político para ser un poco flexible, ¿no? No podés echar a la cúpula del Garrahan por 500 mil pesos, ¿no? No, claro. Ni podés no sentarte en la mesa con la comunidad educativa para ver qué hacer con una universidad de Buenos Aires, ¿no? En un país que tiene 50 y pico por ciento de pobreza y que los chicos no sé si pueden llegar a la facultad pagando el subte o el colectivo. Eso no se puede hacer. Es un acto de irresponsabilidad, ¿no? No podés convocar una turba a que insulte gente porque un día van a matar a uno por la calle, ¿no? Entonces, me parece que el presidente Milley está teniendo derivaciones muy peligrosas, montado, entusiasmado, impulsado, surfeando, eyectado por un clima de épocas que lo acompaña, que es justamente el de la encarnación de la venganza colectiva contra todo lo anterior. Lo cual me parece genial. Pero atención, porque estos procesos, si miramos a Alfonsín, a Menem, a Kirchner, a Trump, a Boris Johnson y a tantos otros, han terminado ensuciando, digamos, complicando, fracasando, ¿eh? por pasarse de la raya, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Le agregamos a esta noción, si es que les parece interesante, el hecho de que visiblemente el presidente Milley, el sábado pasado, empezó su campaña. Lo cual no tiene nada de opetable, ¿no? Es un poco adelantada, por cierto. Pero la comenzó en el acto del sábado pasado en Parque de Sama. Por supuesto con consignas muy violentas y con comentarios un poco extraviados. Y también la comenzó la señora Kirchner. Por lo tanto, tenemos ya dos actores en campaña y por lo general ocurre que la política empieza a organizarse alrededor de protagonistas que avanzan en la campaña electoral. Viste que finalmente, esa frase como era, que los melones se acomodan cuando empiezan a andar el camión, se acomodan solos, ¿no? Entonces me parece que estamos viendo cómo se acomodan los melones en el camión de la política, ¿no? De un lado tenemos al presidente Milley naturalmente polarizando con otra figura extrema como es la señora Kirchner, ¿no? Y ambos confirman, si efectivamente ya tenemos una organización confrontativa, digamos, de cara al año que viene entre el presidente Milley y el señor Kirchner, ambos confirman de manera casi poco menos que como si fuera una pintura, ¿eh? Confirman el clima de época, la vigencia del clima de época, que es el fin de la moderación. ¿No? El fin de la moderación.